En la próxima edición de... ¿Qué tal amigos de Grupo Fórmula? Este sábado a partir de las 7 platicaremos de la declaración anual. ¿Se agota el tiempo? ¿Ya la hizo? También estaremos platicando sobre lo que viene para el fin de semana y el último reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del G.I. con el tema de Ayotzinapa. Nos detendremos también en temas importantes de la Agenda Nacional e Internacional. ¡Acompáñenos! ¡Gracias!